Quien más sufrí ha sido Herrera. Herrera me tenía de hijo. Es verdad, ¿no? Herrera tenía de hijo. Ya hasta me había ganado acá, que es lo peor. Porque hay un gol que me hace el Nacional de Tiro Libre que me lo como yo. Sí, de lejos. Que es cierto, pero fue muy lejos. Ya estaba más de acá.